Música Voy a presentar a Gemma Ferreres-Bagliari Esta misma universidad, hoy ha vuelto a los orígenes Colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón Letrada en la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito Estuvo en Vinaroz en el 2002, después pasó a Castellón Y finalmente desde el 2004 en Milarreal Y ha participado en diversas mesas redondas relacionadas con este contenido Adelante Gemma Pues buenos días a todos Y en primer lugar agradecerles su presencia aquí Que a veces va bien porque nos ponemos caras A muchas de ustedes las conozco vía telefónica Y así nos ponemos caras Agradecer también a Vicente de Olaya De la Residencia Domusby El haber contado con la Oficina de Asistencia a las Víctimas Para poder participar en estas ponencias Y agradecer a José María, el compañero del juzgado Que todos lo nombramos hoy Pero es que es el artífice de ponernos en contacto Decir que es un honor y además de verdad, como ha dicho Vicente Volver a mis orígenes a la facultad en la que me gradué Y en la que entré en el año 95 Mucho ha cambiado desde que yo entré aquí en este campus Al mismo tiempo Decirles que es para mí un honor Poder compartir ponencia Con dos compañeras Con las que trabajo Con una ya no En el día a día de los juzgados de Villarreal Y en las que hemos Pues estamos luchando Yo a veces exijo cosas que ellas no me pueden dar Nos peleamos Pero en el fondo creo que somos amigas La magistrada decana de los juzgados de Villarreal Marisa Y la magistrada de la sección séptima De la Audiencia Provincial de Valencia Amparo De verdad, es un honor poder estar con ellas Al mismo tiempo Y dada la fea semana que tenemos en Castellón Creo que aún estoy más contenta De poder dirigirme a ustedes Y ofrecerles el trabajo Que se realiza Desde la Oficina de Asistencia De las Víctimas del Delito En los temas de violencia de género Y violencia doméstica Cuando Vicente me propuso el tema No, yo voy a hacer Pero eso No, no Ahora, vale Cuando Vicente me mandó El primer correo electrónico Con el título que él proponía La verdad es que era interesante Y yo sí que Desde un principio Cuando lo vi Pensé Tengo que añadir dos palabras Dos palabras Porque en la primera reunión que mantuvimos Y yo al principio Cuando estaban explicando De qué querían Cómo querían hacer la ponencia Yo estuve a punto de levantarme Y decirme Es que yo Ni de internamiento Les puedo hablar Ni del patrimonio Les puedo hablar De los incapaces Y la verdad es que Los cuatro Olaya, Vicente Marisa y Amparo Me dijeron Pero tú puedes hablarles Del día a día De los juzgados De la oficina de asistencia De la ayuda que se les da Tanto a los mayores Como a los no tan mayores Entonces cuando ya me puse manos A la obra Y recibí el título Quise añadir las palabras Y doméstica Porque yo creo que es el gran olvido Todos pensamos En la violencia de género Bien por desconocimiento A lo mejor Todo lo agrupamos Dentro de la violencia de género Pero no todo es violencia de género Hay violencia de género Y violencia doméstica Y eso es lo que yo Quiero cuando terminen hoy de aquí Salgamos de aquí Tengan claro ¿Qué somos? Las oficinas de asistencia A las víctimas ¿Por qué estamos? Que no hemos surgido De porque sí Sino que llevamos una legislación Que nos protege Y que nos ampara Que son las que nos marcan El trabajo nuestro Del día a día Y que tengan claro La violencia de género Y la violencia doméstica El índice Que yo he repartido En la ponencia Yo soy más rollera Los que me conocen Los sabios Soy más rollera Que ellas Van más al día a día Yo lo he dividido en cinco Pero perfectamente Podían haber sido tres El primero es El que son La historia Y la legislación Que nos ampara Que posiblemente sea Lo más rollero Y luego El protocolo Que nosotros tenemos De actuación Y el trabajo Que realizamos Esto se puede unir A la coordinación Que tenemos Con el resto de servicios De organismos Que estamos al servicio De las personas Y otras funciones Que nos marca la ley Y el último apartado A mí sí que me gusta Siempre Además leerlos Son los derechos Que todas las víctimas Tienen Todas las víctimas Tienen unos derechos Marcados por la legislación Empiezo con el que son Y yo les voy a dar La primera definición Que se hace Dicen Pues bien Es lo que es El día de hoy Sigue siendo así No es cierto del todo Desde el año 2014 Y ustedes me van a oír Muchas fechas Ahora en esa ponencia Y sobre todo Me van a oír muchas veces Decir Que la comunidad valenciana Es pionera en esta materia Pero es que hay que recalcarlo La comunidad valenciana Es pionera en la materia De violencia Pues bien Como les digo En el año 2014 En diciembre Se crea la primera Oficina virtual De asesoramiento A víctimas de violencia De género Una persona Que tiene Un profesional Que tiene una duda No hace falta Que se desplace Hacia el juzgado Que la vea El resto de personal Que está allí Mucha gente Cuando viene a la oficina Se asusta Porque ve el letrero Y dice No, pero es que yo no soy Víctima de violencia Pues bien A través de internet Un canal Que da más privacidad Pueden ir mandando Las cuestiones Las dudas Que tengan La persona Que se encarga De responder Esas dudas Intentará ayudarles Si llega un momento Que ve Que no puede Sí que les derivará A la oficina Competente Por su localidad Además Estamos también Dentro del teléfono De la Generalitat Valenciana Del 012 Ustedes llaman al 012 Preguntando Por una materia jurídica Y si ya dicen Que son de Vila Real Nules, etcétera Los derivarán A mi oficina Por eso les decía Lo de la definición Como les digo Es un servicio gratuito Especializado Y eficaz Y así es Desde que se creó Gratuito Está claro La persona Que viene a la oficina No paga En ese momento Ningún coste Especializado Porque todas las personas Que trabajamos en ellas Estamos llevando a cabo Continuos cursos De especialización En los cambios Legislativos Que se producen Y eficaz Porque en el 95% De los casos La persona Cuando viene a la oficina Se va con su problema Solucionado O si no hemos podido Solucionarlo Se va derivado Al organismo Competente Para solucionar El problema El objetivo De la oficina Y eso creo Que lo tengan claro Es ofrecer A los ciudadanos Sin ningún tipo De distinción La ayuda Y asistencia Profesional Necesaria En los supuestos Que haya sufrido Directa O indirectamente Las consecuencias De un delito Desde su creación Allá por los años 80 Como después les explicaré Ya se pensó En que fueran Organismos multidisciplinares Es decir Compuestos Por trabajadores sociales Letrados Y psicólogos La realidad Totalmente diferente Únicamente En la ciudad de Valencia Se contó Con esos tres profesionales En la ciudad de Castellón Se contó Durante un tiempo Con un psicólogo Y en la oficina De Alicante Con un trabajador Social ¿Qué pasaba? Que las personas Que venían Por ejemplo Siempre les hablaré A la oficina de Vila Real Nunca tenían La atención Total Antes de ponerse Cara a un juez Tenían la atención jurídica Yo les informaba En todo lo que podía Y dentro de De la Bueno pues De los años De experiencia Que llevo Intentabas calmarlos Pero no soy una psicóloga Entonces ¿Qué hacíamos? A priori Nunca tenía ese servicio A posteriori Sí que se le deriva A los organismos Correspondientes Según su situación En el caso De ayuda psicológica Puede ser A salud mental De los centros de salud USMI Para si son casos de menores Centro mujer 24 horas Etcétera Y en los temas Relacionados con servicios sociales Se les deriva A los servicios sociales De base ¿Qué conlleva eso? La gran Y eso sí que me gusta Presumir de ello La gran colaboración Que hay entre la oficina Y les vuelvo a repetir Siempre hablo de Vila Real De la oficina de Vila Real Con el resto De servicios Con los que estoy en contacto Hospitales Centros de salud Fuerzas y cuerpos de seguridad Del estado Etcétera Esta situación Ha cambiado Desde el 1 de febrero Del 2018 Ha entrado en funcionamiento La nueva red De oficinas de asistencia De las víctimas Del delito Se está Las oficinas Que ya existían Se está incorporando Personal nuevo En la oficina de Vila Real Por ejemplo Cuento desde el 1 de febrero Con una ayuda De un psicólogo En la de Vinaroz Con un trabajador social Y en la de Castellón En un principio Se contaba Con una trabajadora social Que también está presente Pero Ya pues no está Y ahora sí que cuentan Con la asistencia De dos psicólogas Bien Pues estás un poco En la composición De las oficinas Ustedes se preguntarán Vale Y esto que nos ha contado ¿Por qué aparecen Las oficinas de asistencia De las víctimas? Muy fácil El estado La administración pública Tiene la obligación De velar Por la adecuada convivencia social De todos los ciudadanos ¿Cómo puede velar? Legislando Llevando a cabo Legislación Que nos marque Nuestros derechos Pero también Nuestras obligaciones Multitud de legislación Nacional Autonómica Y europea Nos regula Les voy a dar una fecha El año 1988 La ciudad de Valencia Inaugura Su primera oficina De asistencia A las víctimas Perdón 1985 La ciudad de Valencia Inaugura La primera oficina 1988 La primera oficina De Castellón La única que hay Entra en funcionamiento También ¿Por qué les doy Esta fecha? Porque no es Hasta Hasta el año 95 Concretamente Con la ley 35 Barra 1995 De 11 de diciembre Que es la ley De ayuda a las víctimas De delitos violentos Y contra la libertad sexual Cuando se nombran Los derechos De las víctimas Esta ley En el artículo 15 Y 16 Le viene a decir Al ministerio de justicia Tienes que velar Por las víctimas Tienes que tener Personal Que se encargue De atenderles De informarles De explicarles El procedimiento En el que se van A ver envuelto Ministerio de justicia En las comunidades Autónomas Donde No estuviera Transferida La materia De justicia En el caso Por ejemplo De la comunidad Valenciana Que sí que tenemos Competencia sobre justicia Le da la norma O le da la obligación A la Generalitat Valenciana Fíjense En ese año 95 La comunidad Valenciana Ya diez años antes Había creado Esa primera oficina Diez años antes Ya estaba Llevando a cabo Lo que el Estado Le marcaba En el 95 En el año 2001 Es Europa Concretamente Con la decisión Marco del 15 de marzo Del 2001 La que le viene a decir A los Estados miembros Háganlo como quieran Organícense De la mejor manera posible Pero ustedes Tienen que atender A las víctimas De violencia Perdón O víctimas en general Tienen que ayudarles Asesorarles Informarles Acompañarles Y además Deben evitar La victimización secundaria Y deben hacer Todo eso En lugares Adecuados Donde las personas Se encuentren Tranquilas Serenas Para poder iniciar El camino judicial España Ya lo estaba haciendo El año 2003 Y esta ley Posiblemente Ya le sea más conocida El 31 de julio Se dicta La ley 27 Barra 2003 Que es la ley reguladora De la orden de protección De la violencia doméstica En ese caso Aún se habla De violencia doméstica Para englobar Todo tipo de violencia Para mí La ley más importante ¿Por qué? Porque en el artículo 2 A las oficinas De asistencia A las víctimas Del delito Nos pone al mismo nivel Que al ministerio fiscal O a las fuerzas Y cuerpos De seguridad Del estado Cuando le dice A la víctima Que para pedir Una orden de protección Pueden acudir También a las oficinas De asistencia A las víctimas Por economía Procesal Que después les explicaré Sí que es cierto Que no se hace Que se deriva A comisaría De policía nacional O a la guardia civil Esta ley Es la primera Que habla O nombra Claramente Oficina de asistencia A las víctimas Del delito Después El Consejo General Del Poder Judicial Ahí no lo nombro Nos hace puntos De coordinación ¿Qué quiere decir? La oficina Va a ser O a la oficina Van a llegar Todas las resoluciones Que se dicten En materia De violencia Violencia de género Violencia doméstica Es más Órdenes de alejamiento En casos de agresiones sexuales Liquidaciones de condena Etcétera La ley Por antonomasia De la violencia de género La ley 1 Barra 2004 De 28 de diciembre De medidas de protección integral Contra la violencia de género Ya Aparte de marcar Todas las ayudas Todos los derechos Que las víctimas tienen Vuelve a hablar O habla De que tienen que ser atendidas En servicios multidisciplinares Con el apoyo Social Psicológico Y judicial Regula La coordinación Que debemos tener Las oficinas Con el resto De servicios Y Tan de moda Esta semana Cita O ya Establece Que los menores Que estén Bajo la tutela De mujeres Víctimas De violencia De género Van a tener También la condición De víctimas De violencia Del año 2004 Al año 2015 Pues no hay legislación Así muy relevante Pero en el 2015 Concretamente Con el 4 Barra 2015 Del estatuto De la víctima Y el Real Decreto 1109 Barra 2015 De 11 de diciembre Que desarrolla Ese estatuto Es la ley Que viene a darnos La protección A las oficinas ¿Por qué? Porque el Real Decreto En su articulado Concretamente Desde el artículo 12 Al 32 Marca Todas Y cada una De las funciones Que tenemos Las oficinas Si alguno de ustedes Acude al juzgado Y nos ve Bambando por ahí Es porque estamos Haciendo algo Que la ley Nos marca Cuando tengan Alguna duda Algún problema Llámenme Porque yo siempre digo Que lo que no sé Lo pregunto Y mi obligación Entre comillas Porque me lo marca Este estatuto Es estar al tanto De todos los problemas De violencia O no violencia Simplemente de una víctima Que hay en mi partido judicial Concretamente en el partido judicial De Vila Real Y de nules Por lo que después Les contaré El estatuto Nos marca Las obligaciones Que ya venía diciéndolas El resto de leyes Pero más claros Tenemos que informar Asesorar Podemos realizar informes Para pedir protección A las víctimas En contacto permanente Con juzgados Con fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Y además Nos da la obligación De llevar a cabo También charlas Ponencias Conferencias Para explicar El trabajo Que realizamos A nivel autonómico En el año 2012 En la ley 7 Barra 2012 De 23 de noviembre De la Generalitat Que es la ley integral Contra la violencia Sobre la mujer En el ámbito De la comunidad valenciana En el artículo 59.2 Habla de la red de servicios Que tenía en ese momento La Generalitat valenciana Y habla de la oficina De asistencia a las víctimas Al igual que del centro Mujer 24 horas O de las casas de acogida Por fin El decreto 165 Barra 2016 De 4 de noviembre Del consell Donde se aprueba Y crea La nueva red De oficinas Que tenemos En estos momentos Como les he dicho Todas estas leyes Muy bonito Están las leyes Pero hay que ponerles A la práctica Entonces La comunidad valenciana Lo que hace Es en el año 2004 El 16 de abril Por medio De un acuerdo Del gobierno valenciano Crear la Fundación Fabi Fundación Que en aquel momento Englobaba Todas las oficinas Que había En la comunidad Decirles Que en el 2011 Llegamos a contar Con 48 oficinas Concretamente En la provincia de Castellón Teníamos una En cada partido judicial Y además Había una En San Mateo Y otra en Albo Cáser Estábamos Bajo sus directrices Finales del 2011 Pues llega la crisis Y nos llega a todos En las oficinas Concretamente Se quedan 12 En toda la comunidad En la provincia de Castellón Se queda la oficina De Vilarreal La de Castellón Y la de Vinaroz ¿Qué ocurre con el resto De oficinas O de víctimas De los otros partidos judiciales Que son asignados A las oficinas Que nos quedamos abiertas? Por eso les he dicho Que yo también trabajo Con el personal de Nules Porque toda la violencia O víctimas Del partido judicial De Nules Me son derivadas A la oficina De Vilarreal Ahora Nuestra nueva situación Es que desde el 1 de febrero Como les he dicho Ha entrado en funcionamiento La comunidad valenciana La nueva red social De oficinas La nueva red Que ha creado Unos protocolos De actuación A las víctimas Que se ha considerado Como colectivos vulnerables Y creo que también Está bien remarcarlo Porque son importantes Tenemos protocolo De actuación En violencia de género En menores de edad En personas Con diversidad funcional Personas en situación De exclusión social Tráficos de seres humanos Personas víctimas De agresiones sexuales Víctimas De delitos de odio Víctimas De la represión Durante la guerra civil Y de la dictadura franquista Y víctimas Del terrorismo Vale Pues una vez Soltado el rollo De por qué estamos En las oficinas Explicarles el día a día Día a día Que muchos de ustedes Creo que conocerán Nuestro ámbito de actuación Está claro Actuamos En la victimización De una persona Cuando una víctima Ha sido Perdón Cuando una persona Ha sido víctima De un delito Bien de forma directa O de forma indirecta Y acude a nuestras dependencias Además Recordarles Porque es importante Somos Punto de coordinación Les vuelvo a recalcar Y no tengo ningún problema En coger el teléfono Cuando tengan algún problema Alguna duda De si hay una orden De alejamiento Porque se nos ha dado Casos de hijos Sobre los que empezaba Una orden de alejamiento Que no se podían acercar A los padres Y querían ir a visitarlos A las residencias Pues la directora de la residencia Te llama Oye Esta orden Está vigente No está vigente Incluso desde tutelas De la Generalitat También se nos ha llamado Por eso Recalco Que somos Punto de coordinación Bien Pues entra la víctima Una persona a la oficina Después de El saludo Como es obligado Y tal Lo primero que nos firma Es la protección de datos Piensen ustedes Que esas personas Van a darnos Mucha información Referente A su vida personal Familiar Social Etcétera En nuestro trabajo En mi trabajo Quiero diferenciarles El trabajo que realizamos En materia penal Y el trabajo que realizamos En materia de violencia ¿Por qué? Porque nuestros mayores Que al fin y al cabo Son la base de las ponencias Pueden ser víctimas De las dos maneras Tanto por materia penal Como por violencia Materia penal ¿En qué casos les hablo? Delitos de impagos De pensiones De lesiones De hurtos Robos Amenazas Etcétera En este caso Trabajamos Con el juzgado De guardia Perdón Juzgado de guardia Que como muy bien ha dicho antes La magistrada Isabel Llambes Cada semana Hay uno En el juzgado ¿Qué actuación hacemos con ella? Pues cuando viene esa persona Le asesoramos Respecto de interponer La denuncia De los pros Y los contras De poner la denuncia Le ayudamos Si es su decisión A redactar la denuncia Le ayudamos A presentarla En decanato Y después La vamos ayudando En el camino judicial Que se le abre Acompañamos A declaraciones Al médico forense A ruedas de reconocimiento Si hace falta A las salas A los juicios De delitos leves Si se lleva a cabo En Vilarreal Si el juicio Va a ser En Castellón La derivamos A nuestras compañeras De la oficina De Castellón Para que sean asistidas Por ellas El día del juicio Y lo más importante Desde un primer momento Les informamos Del derecho Que tienen A personarse Como acusación Particular En la causa Si por sus datos Económicos Entendemos Que le corresponde La justicia gratuita La derivaremos Al colegio de abogados O incluso Yo lo suelo hacer Porque además La ley Me lo permite Recojo la documentación Y soy yo La que la llevo Al colegio de abogados Para evitarles Un viaje Para finalizar Cuando se ha dictado Sentencia Le ayudamos A interpretar Esa sentencia Y le damos La posibilidad Si no está conforme De recurrir Esa sentencia Si por contra La persona Ha venido Con la denuncia Interpuesta Porque la ha interpuesto En Policía Nacional En Guardia Civil Y viene citada O viene a la oficina El día que va a venir A declarar Hacemos todo el camino Menos El Interponer la denuncia En materia de violencia ¿Qué hacemos? Asesoramos Acompañamos Informamos Y notificamos ¿Qué quiero decir Con el notificar? A todas las víctimas De violencia Bien doméstica Bien de género Las vamos a mantener Informadas De lo que ocurre Con la situación Personal De su agresor Cuando se acaba La orden de alejamiento Si ha ingresado En prisión Aunque sea Por otro delito Porque el centro penitenciario Nos lo comunica Si sale en un permiso Si sale en libertad definitiva Todo Esta persona Lo va a saber Por norma general Con días de antelación A un caso Se nos ha dado De que la has llamado Y te dice Me lo he encontrado En el Mercadona Pero Lo suelen hacer Con bastantes días De antelación También tratamos Los temas De los delitos Que luego les explicaré Bueno O de lesiones Amenazas El delito De abandono Que quiero explicarles También En el tema De violencia doméstica Que se ejerce En violencia de género Y violencia doméstica También hablamos O tratamos Los delitos De quebrantamiento De medida cautelar O de sentencia Bien Algo en común Que tienen Los dos casos Son nuestra forma De trabajar En los dos casos De violencia Nosotros podemos Atender a las víctimas Con Antes de interponer La denuncia Con una denuncia Interpuesta Pero sin medida Con una resolución O cuando está finalizando El procedimiento En los dos casos Doméstica y de género Viene la persona Antes de interponer La denuncia Viene Derivada Por norma general Por fuerzas y cuerpos De seguridad del estado Incluso a veces Por ustedes Por servicios sociales Centro mujer Juzgado Etcétera Cuando empezamos A hablar con ellos En el caso De las mujeres Cuando Lo que ellas Te vienen a plantear Es un divorcio Hablando con ellas Y eso a ustedes A lo mejor les pasará Pues nos damos cuenta De que no De que no es un divorcio Que lo que está sufriendo Esa persona Es un maltrato Y así se lo hacemos ver Le aconsejamos Que acuda A interponer La denuncia Contra esa persona Explicándole Desde un principio El protocolo Que se va a seguir En la policía Es decir Que mientras Ella esté denunciando Se va a proceder A la detención Del agresor Lo mismo nos ocurre En el caso De la violencia doméstica Vienen los padres La mayoría de veces Que tienen problemas Con los hijos ¿En qué sentido? Alcoholemia Como muy bien se ha dicho Drogo de tendencia Ludopatía Toda esa necesidad Conlleva Que haya una agresión Verbal o física Sobre los padres El trabajo es más costoso Porque a unos padres Les cuesta más Denunciar al hijo Porque creen Que siempre va a cambiar Y yo en esos momentos A veces digo Que soy un poco bruta Pero yo les digo Que no cambia Porque tiene un problema Que hay que salvar Desde abajo Que es el quitarlo De la dependencia Que tiene En ese caso Ya les digo Como cuando vienen Sin interponer La denuncia Se le deriva Hablando siempre Primero con policía Nacional o Guardia Civil A estos organismos A poner allí La denuncia Y aquí es donde Quiero que recuerden El artículo 2 De la ley 27 Barra 2003 Que decía Que las oficinas Podíamos interponer Solicitudes De orden de protección Sí Podemos hacerlo Pero por un acuerdo No escrito Se decidió Que acudieran A las fuerzas Y cuerpos Y cuerpos De seguridad Del estado ¿Por qué? Porque si la denuncia Se interpone En la oficina Se interpone Se presenta En decanato Baja al juzgado De guardia O al juzgado De violencia El juzgado De guardia La ve en ese momento O la ve al día siguiente La víctima Está viviendo Con el agresor Si el agresor Se entera De que ha puesto Una denuncia Imagínense Cuando llega El juez El juez Minuta Le dice Al funcionario Aunque sea rápido Tienes que hacer esto Claro El tener que hacer Es como mínimo Citar a la persona Declarar Que nunca va a ser Ese día Siempre va a ser Como mínimo El día siguiente Y avisar a la policía De que cite Al agresor Que lo detenga Si cabe La posibilidad Y que lleve a cabo Otro tipo De actuaciones Entonces Consideramos Que es mejor Acudir directamente A la policía Porque cuando la víctima Bien por violencia De género Violencia doméstica Está interponiendo La denuncia Hay veces Que ya se está procediendo A la detención Del agresor El atestado Se cierra Con la declaración De la víctima La declaración Del agresor Si ha querido declarar Partes de lesiones Si hay Que hay Si es que hay Informes A veces De servicios sociales Sobre todo Del centro de salud Si la víctima Viene derivada Por la trabajadora social De allí Testigos citados Etcétera Se forma Un juicio rápido Que se llama Para el día siguiente En el caso De la violencia doméstica Acudirá Y eso quiero recalcarlo Al juzgado De guardia Siempre Juzgado De guardia Violencia De género Juzgado De violencia Y al día siguiente Pues como yo les digo Todo el mundo Al juzgado La segunda posibilidad Que tenemos Es de que la víctima Venga a la oficina Con una denuncia Interpuesta Pero sin una medida De protección dictada Es el 99% Es el 99% De los casos Aquí encontramos Dos posibilidades Primera Lo que llega No es una denuncia Propiamente dicha Interpuesta Por esta persona Sino que llega Un parte de lesiones Llega un parte De lesiones Porque la víctima Ha acudido al centro De salud Al hospital Y como ustedes saben Los médicos O los centros De salud Están obligados A remitir Al juzgado Toda parte De atención Que no sea Por enfermedad común Entonces Al cabo de los días De haber acudido Al médico Vienen al juzgado Allí Se les Son derivados A la oficina Y se les informa Del procedimiento Que van a declarar Que se va a seguir Que luego se va a citar Al arresor Etcétera En el caso De la violencia De género Les informo Que si quieren Desde ese primer momento Pueden contar Con la presencia De un letrado Del turno de oficio Porque así Lo establece la ley En cualquier situación Es decir Yo siempre pongo El ejemplo De la Coplovich La Coplovich Multimillonaria Acude al juzgado Por violencia de género Y si ella quiere Puede pedir El abogado Del turno de oficio Porque la ley Así lo ampara Se les explica Que ese abogado Va a ser El que en el caso De violencia de género Después Les va a llevar El divorcio Les va a llevar La regulación Paternofilial Etcétera Que van a tener Un único abogado No va a ser Un abogado Para cada cosa En el caso De la violencia Doméstica Se les informa Que desde ese primer momento No pueden contar Con el letrado Porque la ley No lo ampara Van a poder Personarse Como acusación Particular Pero siempre Después de declarar Después de declarar Vuelven a mi oficina Y yo les recojo La documentación Para llevarla Al colegio de abogados ¿Vale? Y Por último Les informo Del artículo 416 Del alecrim El artículo 416 Del alecrim Viene a decir Que no están Obligados A declarar Contra su pareja Su marido Hijos O sea Ascendientes Descendientes Etcétera Es Bueno Pues eso Que han puesto Una denuncia Han puesto Un par de lesiones Pero se acogen A su derecho A no declarar Y no se va a seguir Con el procedimiento Porque la víctima Ha renunciado A continuar Con el procedimiento En base Al artículo 416 Y no hay Otro tipo De acusación El segundo De los supuestos Es El de la denuncia Propiamente dicha El atestado Viene todo un atestado Completo Al juzgado En el caso De violencia De género Vamos a basarnos En ellos Trabajamos Con el juzgado De violencia Si alguien Ha venido a mi oficina Sabe que mi oficina Está pared con pared Con el juzgado De violencia El funcionario De guardia Me trae el atestado Y hablo Con la víctima Le explico Por qué Le pregunto ¿Por qué? Porque muchas veces Las personas Cuando van a denunciar A los juzgados A la policía Perdón Se sienten Cohibidas Culpables A lo mejor Es una persona Del sexo masculino Y se siente incómoda Declarando Contando ciertas cosas En cambio Después en la oficina A lo mejor Si se crea un clima De más tranquilidad De seguridad Hacia ella Te va contando Más situaciones Esa información Yo la traslado Al ministerio fiscal Para que sea conocedora Le informo Y si lo pide Se llama inmediatamente Como les he dicho De la posibilidad Del abogado De oficio Y les vuelvo a decir Que estamos Trabajando Con el juzgado De violencia Esa mañana Tanto mi compañero En estos momentos El psicólogo Como yo Estamos con ella Toda la mañana Con esa persona Informándoles De todo lo que está pasando En la sala De declaraciones ¿Por qué? Porque aunque ella tenga Un letrado Que le va a defender El letrado La mayoría de ocasiones Entra en la sala Y no se puede mover De la sala Porque entra La víctima declarada Entran los testigos Entra el detenido No puede salir Entonces la persona Está una hora Dos horas Que no sabe Qué es lo que está Ocurriendo Con su caso Entonces Pues cada equis tiempo Vamos informándole Pues mira Va a estar declarando Fulanito Está declarando él Parece ser que Se va a conformar No se va a conformar Etcétera Así estamos Hasta que El juzgado Resuelve Resuelve Su solicitud De denuncia ¿Y qué puede resolver El juzgado? Pues bien Varias Posibilidades Una Que no adopta Ninguna medida ¿Por qué? Porque la víctima No quiere seguir O porque Es la palabra De uno contra la del otro No queda acreditado De ninguna de las maneras Y no hay acusación Entonces Se sobresee El procedimiento Puede ocurrir Que no se adopte Ninguna resolución Pero el procedimiento Continúe en los juzgados Pasa a diligencias previas Que se llama Porque se tienen que llevar a cabo Otro tipo de actuación Otras pruebas O Puede ocurrir también Que no se adopte Ninguna resolución Pero al cabo de 15 días Tenga un juicio En el juzgado De lo penal de Castellón ¿Por qué? Porque en Villarreal Está todo practicado La víctima Tiene un letrado Que quiere continuar Hasta el final O el ministerio fiscal Quiere continuar Hasta el final Pero no se acuerda Ninguna medida Entonces Ese procedimiento Tiene que finalizar En los juzgados De lo penal de Castellón Otra posibilidad Es que Sí que se adopte Una medida De protección Hacia la mujer Y Lo mismo que antes El procedimiento Continúa en Villarreal Porque se tiene que hacer pruebas O se pasa a Castellón Etcétera La última Y que suele ser Les tengo que decir La más habitual Es que el juzgado Dicte Sentencia ¿Por qué? Porque el agresor Ha reconocido Los hechos En ese momento Le dice a la juez Sí, es verdad Lo hice Y ya está Y acepto mi condena En ese momento Una vez explicado A la víctima Todo Según va a terminar Pues va a tener Un juicio en Castellón No lo vas a tener Ha terminado tal Se la deriva A los organismos Que le corresponde Según su situación Personal, laboral O social ¿Qué organismos suelen ser? En primer lugar Se les da el teléfono Y el correo electrónico De la oficina Y yo Ya desde ese momento Les informo Que durante el tiempo Que dure la orden De alejamiento A pesar de que a mí Mi protocolo Me dice que tengo que llamar Como tres o cuatro veces Durante toda la orden Yo soy muy pesada Yo llamo más veces Yo les digo Que si no quieren Que yo las llame Que me lo digan Y me lo firman ¿Por qué? Porque si yo cojo Un día el teléfono Y a mí me responde Un hombre Que me ha pasado Más de una vez Yo me haré la tonta Pero a continuación Llamo inmediatamente A la Guardia Civil O a la Policía Nacional Y le digo Acabo de hablar con fulanita O he llamado a fulanita Me lo ha cogido un hombre ¿Tú sabes algo? Pues mira Puede ser que sea el hermano Puede ser que sea tal O decirme No, no, no sé nada Han acudido al domicilio Y la víctima Había retomado La convivencia Con el agresor El agresor inmediatamente Va detenido Y pasa a disposición judicial Por quebrantamiento Entonces siempre les digo Si no queréis Que yo os llame Por favor Decídmelo Y así nos llamo Y no evitamos problemas Además Se las deriva Al Centro Mujer 24 horas Se las deriva A los agentes de igualdad En los servicios sociales De base Y en los ayuntamientos Que no tienen Agente de igualdad A los trabajadores sociales Para que les derive Les tramiten Perdón El atempro Y ayudas sociales Que les puedan corresponder Se les da Los teléfonos de atención A las víctimas 016 112 092 091 062 Si vemos la posibilidad O la necesidad De esa víctima Se la deriva Al Centro Mujer Ya con cita concertada Para que ingrese En la casa de acogida Se la deriva A los centros de salud Y últimamente Y creo que lo conocerán todos Pero quiero Si no lo conocen Les quiero hacer mención Al Alert Cops Es una aplicación No lo tengo ahí reflejado Es una aplicación Que se baja Desde el Play Store En el que tú Te tienes que registrar Pero lo bueno Es que cuando se abre La pantalla Es el icono De un policía Y cuando se abre La pantalla Te da Creo que son nueve posibilidades Entonces Te da La violencia de género La agresión sexual La violencia A los mayores Etcétera Claro Si yo Me lo bajo Y yo Lo aprieto Y yo aprieto Por ejemplo La agresión sexual O la violencia A los mayores La persona El policía Que lo recibe Puede entender Que me está O pasando a mí Que no creo que sea el caso O que estoy viendo algo Pero yo ya estoy avisando De esa De esa De esa infracción Que se está cometiendo Por eso creo que es importante Porque está En el mismo móvil Porque hay muchas mujeres Que te dicen No quiero el atempro Porque es otro móvil Tengo que cargar dos móviles Se me olvida Luego cada 15 días Aparte de tu llamada Me llaman ellas Tal, cual Entonces El Alercops Va en tu mismo móvil Nadie sabe que lo tienes Y es un icono más Que tienes en tu pantalla Todo eso Por el tema De la violencia de género Violencia doméstica Hablamos Perdón Sí A de Alacán L de Lérida E de España R de Roma T de Tarragona C de Castellón O de Oviedo P de Pamplona Y ese de Sevilla Y ese de Sevilla Yo soy que ni entre velladores sociales Y localidades que sí que El miren Violencia doméstica Trabajamos Con el juzgado de guardia Nunca Con el juzgado de violencia Y aquí les quiero decir Porque antes No lo he dicho Y es importante Cuando hablamos de violencia de género Y cuando hablamos de violencia doméstica Violencia de género Violencia que se ejerce Sobre una mujer Por su marido Compañero Novio Pareja En la actualidad O que ha sido pareja O que ha sido marido Violencia doméstica Violencia que se ejerce Sobre un hombre o una mujer Me da igual Y la lleva a cabo Los ascendientes Descendientes Pareja mujer Sobre pareja hombre Pareja hombre Sobre pareja mujer Y un caso Que a mí me ha recordado No sé En qué ponencia ha sido De las dos Es el Creo que en la de La magistrada Amparo Salón La violencia Que se ejerce Sobre los mayores Por el cuidador En Burriana Tuvimos un caso Estoy viendo a Carolina Por eso me estoy acordando Sí De un cuidador Que denunció Que la pareja Que lo cuidaba Lo tenía Mal atendido No le daba comida No estaba aseado Etcétera Yo recuerdo Tengo que decirles Que fue la primera vez Que me enteré De que ese delito existía Fue el 7, 8 de enero Del año pasado Cuando Además Me llama El teniente De la Guardia Civil De Burriana Y me dice Mañana a las 10 de la mañana Era un sábado Quedas convocada A los juzgados Y yo le dije Perdón ¿Por qué? Y me dice Porque la víctima Ha pedido que tú estés allí Yo no entendía nada Nadie sabía nada De por qué teníamos Que estar allí Pues bien Las víctimas Aparte de que pueden pedir Nuestra presencia En cualquier momento Sea sábado Sea domingo Sea cuando sea Pues nos enteramos De que Ya se recogían Denuncias De el maltrato De los cuidadores Respecto De los mayores Es un nuevo caso De violencia doméstica En ese caso Se dictó orden Continuó el procedimiento Lo que no sé Cómo ha quedado Porque la víctima En este caso Falleció Antes de que terminara El procedimiento Bien Dicho esto Decirles que La violencia doméstica Es el El campo En el que más Nos cuesta trabajar Porque Cuando A lo mejor Me llama Marisa O me llamaba Amparo Tienes un Un caso de violencia Bajabas bajo Te encontrabas La mayoría de veces Con padres Desesperados Padres Que no sabían Qué hacer Padres Con los que En alguna ocasión Yo a lo mejor He discutido Discutido Porque Estabas Con buena intención Estabas intentando Abrir los ojos Y decirles Lo que le pasa A tu hijo Es esto Y si tú no pones Medios No se va a solucionar Entonces yo Como madre Entiendo que Lo más difícil Que puede haber Es ir a denunciar A un hijo Pero es que En esa ocasión Había que hacerlo Entonces cuando Entramos a hablar Con ellos Nos encontramos La mayoría de veces Que echan la culpa A las instituciones Mi hijo Mi hijo Lo que necesita Es un centro Yo fui a la policía A pedir ayuda Me engañaron Ha quedado detenido Yo no quiero esto ¿Por qué no? Porque si a mí Se me dicta Una orden de alejamiento Yo le paso la pelota A otro familiar Claro Y lo entiendes El problema Que tampoco hay instituciones Para todos Si el detenido No quiere ingresar En un centro de desintoxicación No quiere ir a la UCA No quiere quitarse De la ludopatía Que tiene Que es la que lleva El problema Al domicilio No vamos a hacer nada Entonces los padres O deciden Denunciamos Y hasta aquí he llegado Porque no aguanto más Porque llega un momento Que como me decía a mí Un padre Cada vez de explicar el caso O es su vida O es la mía Denuncio Y que sea lo que Dios quiera En este tipo de casos Lo primero que les informo Y a lo mejor Consideran que está mal Pero lo primero que les informo Es de la posibilidad Que tienen De no declarar contra su hijo Si ellos lo tienen claro Que no Pues se lo comunico así A los juzgados Y aún así Me pongo manos a la obra Y empiezo a trabajar Con servicios sociales Con el hospital provincial Con la UCA El bisalcañís Etcétera Concertando citas Y intentando agilizar Cuanto antes La visita al psiquiatra Porque esa persona Necesita pues una regulación De la medicación Etcétera Si ellos firman La renuncia Y la mayoría de veces Esperan allí Al hijo Si me dicen Que sí Que quieren continuar Les informo De todo lo que va a ocurrir A su hijo Se va a dictar Una orden de alejamiento Usted se va a personar Como acusación particular Si quiere O si no le va a defender O va a acusar El ministerio fiscal Y luego Le derivo a los sitios De violencia Que le corresponden Que son desde luego Menos Que los que Que les corresponden A las víctimas De violencia de género Quiero En este caso Yo muchas veces Me encuentro Que Ustedes me dicen Es que Si Tú entiendes la madre Si la madre O yo le digo a la madre Que tiene que denunciar Yo pierdo esa confianza Bien No hay ningún problema Mándenmela a mí Yo no tengo confianza Con esa persona Entonces Yo le explicaré Cómo es la situación Yo recuerdo dos casos Y se lo quiero contar Porque son Empezaron los dos Declarando Y luego uno se retiró Uno La juez Salón Posiblemente lo recuerde Era una señora De Burriana Que había venido A mi oficina Yo no sé las veces Que había venido Y siempre era el mismo problema Mi hijo no me quiere Mi hijo tal Mi hijo me habla mal Mi hijo no sé qué Mi hijo no sé cuántos Bien Y yo un día le dije Mire, con todos los respetos Que tengo hacia usted Porque podía ser mi madre perfectamente Pero si usted no me viene aquí a decir Que ha denunciado No vuelva Porque yo el trabajo Ya lo he hecho con usted Un día Se me planta a la oficina Y yo cuando me quedé mirándola Dije Otra vez Además el comentario fue Otra vez Y me dijo No hija Esta vez te he hecho caso De verdad Me puso la piel de gallina Venía la señora sola Y me dijo Mi hijo está detenido Y mañana pasa a disposición judicial Al día siguiente Vino la mujer Con el marido Y con los hijos Era un chico Que se pidió Hablé Yo y con todo respeto Si dentro de la confianza A la jueza Amparo Salón Muchas veces le he dicho Que es la madre Teresa de Calcuta Porque todos los casos Más o menos así Cada juez tiene Cada juez tiene Atrae unos casos Y esos casos Los solía Atraer Amparo Salón Marisa Otro tipo de casos Para otras cosas Pero Amparo Salón Solía atraer De verdad Los temas de violencia doméstica Entonces yo le dije Vamos a ver Hay que intentar El ingreso en el provincial Porque te están pidiendo El padre La madre Los hermanos Hablamos con el médico forense Y la médico forense Primero me dijo Yo si no está para ingresar No hago ningún Bien Entonces Le enseñamos El padre trajo unas fotos De la habitación Del hijo En ningún momento Me habían dicho eso En la habitación Del hijo No se podía entrar Él hacía sus necesidades allí Comía allí Era impresionante Botellas de litro y media De orinay Claro En esa habitación Esas fotos Las pudieron hacer Cuando él quedó detenido Claro La forense Damas lo vio Dijo No, no Es que ni lo veo Síndrome Otra cosa les digo Si no ha cambiado En un par de años Síndrome de diógenes Ingreso inmediato En el provincial Que lo sepan Así se nos comunicó Ese día Y ese chico ingresó En el hospital provincial Al cabo de una semana Claro La culpa El culpable Para él Era la madre Que era la que lo había denunciado A la madre no la quería ver Ni en pintura Y yo le decía A usted aguante Yo la llamaba casi todos los días Aguante Aguante Al cabo de tres semanas Me llamó la madre llorando Diciéndome que el hijo Había pedido Que ella lo visitara En el provincial Al mes o así Vino el padre Retiraron la orden O sea la denuncia La jueza Amparo Dictó una orden de alejamiento Respecto de la madre Se retiró todo Y el procedimiento siguió Y nunca más He vuelto a tener Noticias de esa familia Entiendo y espero Que será porque lo solucionamos Otro caso Más reciente Le tocó a otro juzgado Una chica Que había tenido problemas Ya de conducta Siendo menor Había estado en centros De menores Bueno pues llegó un momento Que hago lo que me da la gana Hago lo que me da la gana Y tú me lo tienes que consentir Y tal El padre Dos metros La madre casi también Y el padre dijo No hasta aquí he llegado No Y es claro Ella que hacía Provocaba al padre Para que el padre Fuera el que le pegara Y yo le dije Ni se le ocurra Porque si usted le pega a ella Ella iré Lo denunciará Y usted va a ir detenido Y ella pedirá Una orden de alejamiento Y Usted va a tener que salir Del domicilio Porque ella vivirá En el domicilio Con la madre El padre me dijo No, no Yo sigo adelante Personas súper creyentes O sea Era impresionante La creencia que tenían Al cabo de Seis La madre dijo Hasta aquí Y al cabo de Seis o siete meses La madre vino a darme las gracias Vino a darme las gracias Porque su hija Ella tenía Claro, a ver Amigos en común y tal Era conocedora De que su hija Se había desintoxicado De los problemas que tenía El día que terminó La orden de alejamiento La hija volvió al hogar Entonces Esos casos Que yo les quiero contar A mí me llenan Porque de verdad Les digo Pienso Ostras El trabajo que hago Sirve de algo El trabajo a veces Lo reconozco Me pongo un poco dura Pero el trabajo Sirve para algo Entonces En el tema De la violencia doméstica Como les he dicho Retomando la conferencia Lo primero que hacemos Es eso Informarles del 416 Si ellos Están dispuestos Ya hasta el final Hasta el final Y si se acogen A su derecho a no declarar Pues intentamos Derivarlos A los sitios Que corresponden Y ya Termino ya El rollete este Posibilidad de contactar Con la víctima Bueno Pues por el fin Del procedimiento ¿Por qué? Porque es un procedimiento De hace muchos años Que a lo mejor nosotros Ni hemos tenido conocimiento Y de momento Se despacha un día Prisión Comunicándonos Una libertad condicional Y tú dices O libertad definitiva Y dices No sé por dónde me viene Nos metemos en la base Que tenemos de Biogen O de SIRAS Y nos salen los datos Entonces En ese momento Esa persona Que hasta ahora No había venido a la oficina Se pone en contacto Con nosotros El protocolo Que tenemos Que nos han dado En lo que respecta A mi trabajo Y para que ustedes Lo tengan claro Si esto Gema Lo puede hacer O lo puede hacer Si me tienen que llamar El protocolo me encomienda Orientar Y atender jurídicamente Cada caso concreto Facilitar la información Del procedimiento Las medidas judiciales De protección O las cautelares Todo lo que va a suceder Informar De todos los derechos Que le asisten Informar Desde un principio En que podemos ayudarles Mandar a servicios concretos Indicarles De qué forma Pueden hacer valer Sus derechos Y cómo pueden pedir Sus ayudas Llevar a cabo informes Para proponer Algún tipo de medida De protección Y derivárselo Al Ministerio Fiscal Y somos El enlace Entre la víctima Y el juzgado Y yo Leyendo esto Me he acordado Que me he pasado Un apartado Porque me gusta mucho hablar Y se me ha pasado Una posibilidad Que tenemos De De contactar Con las víctimas Y también quiero Explicarla Por el tema De los juzgados Es cuando La violencia Ocurre el fin de semana La violencia La violencia ocurre El fin de semana El juzgado de violencia No está Entonces Bien sea violencia De género O bien sea violencia Doméstica Y eso es de cara A los trabajadores Sociales De centros de salud Si la tienen que mandar En sábado La tienen que derivar Al juzgado de guardia Porque el juzgado De violencia No está hasta el lunes Con lo cual No pueden tener Una solución Porque hay muchas veces Que son informes De algo necesario De algo urgente Si ustedes lo mandan Al juzgado de violencia Piensen que hasta el lunes No lo va a ver nadie Tiene que ser Al juzgado de guardia El juzgado de guardia Va a decidir Sobre la situación personal Del detenido Tanto en casos De violencia de género Como violencia doméstica Y el lunes Se lo va a pasar Al juzgado de guardia Y por ende A mi persona En el caso De violencia doméstica No es así No lo va a pasar A ningún sitio Porque el procedimiento Se lo queda en ellos Entonces Nosotros solicitamos Los datos De las víctimas Y nos ponemos En contacto con ellas Decirles Que si alguien va Y les dice Es que he recibido Una carta certificada Del juzgado Y ustedes ven El membrete De oficina de asistencia No les extrañe Yo todo 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 correo Que sale de mi oficina Me sale Certificado Y con acuse de recibo Es la única prueba Que tengo yo De que yo he mandado Esa carta Al igual Que cuando la víctima Me dice Que no quiere Continuar adelante Porque se acoge a su derecho A no declarar Yo una manía que tengo Es que les hago Firmar una renuncia Es mi prueba De que yo he estado Con estas personas Y les he estado informando Y no han querido Seguir adelante Bien ¿Lo han entendido? Si no me lo dicen Porque yo hablo Pues eso Vale El siguiente apartado Que es lo que Que es Vale Lo unido La conferencia Perdón La coordinación Y las otras funciones Que tenemos Lo que a mí siempre me gusta Recalcar Porque hay compañeros Sobre todo letrados Que a veces cuando Sobre todo los de nueva generación Porque los que llevamos unos años Pues ya nos conocemos todos Pero los que van entrando No saben quién eres De momento una víctima Le dice que ha hablado con Gema Y Gema quién es Vale Entonces nos ven a veces Como alguien Extraño No Yo siempre digo Que nosotros en las oficinas Tenemos el privilegio Privilegio De estar mano a mano Con el juzgado De estar mano a mano Con el juez Con el fiscal Con los funcionarios Con el forense ¿Por qué? Por ustedes Porque a veces Y ahí la Bueno La coordinación Con los profesionales Ustedes me pueden llamar Y yo les puedo llamar En cualquier momento Ustedes tienen alguna duda Y eso es lo que me marca la ley La coordinación Que yo tengo que tener Por razón principal Las víctimas Con todos los organismos competentes Y al mismo tiempo yo Yo si tengo una víctima Que tengo algún problema O por ejemplo Viene y me dice Oye mira Es que mi trabajadora social No me da esta ayuda Por lo que sea Pues yo llamo Oye esta ayuda Porque no se le da O tal Entonces ustedes me cuentan La otra versión Porque respecto a las otras funciones Que tenemos Como les he dicho Es las charlas Las conferencias Reuniones de coordinación Que algunos de ustedes Los conozco por ello Que hacemos Cada una vez al año Por lo menos En todas las localidades Donde está presente Subdelegación de gobierno Trabajadores sociales Oficinas Guardia civil Policía local Etcétera Tenemos que estar pendientes De las nuevas ayudas Que van saliendo Que van de forma temporal Y revisar toda la normativa Que sale Respecto de violencia de género Por ejemplo Y esa Desde que la descubrí Tampoco hace tanto Pero bueno Desde que la descubrí La anuncio siempre Porque yo era desconocedora Bien Una víctima de violencia de género Hay elecciones Y la violencia Ha sido pues hace Dos, tres meses El marido O el ex marido Aún no se ha cambiado Del padrón Resulta que van a tener Que ir a votar Al mismo colegio En la misma mesa Bien Pues está La instrucción 1-2018 De 14 de marzo De la Junta Electoral Central Entiendo que cada año Que haya elecciones La Junta Electoral Central Va a hacer una instrucción Donde dice Que es causa Causa Para estar exenta De la mesa Electoral Si le toca Estar de vocal O de presidente Porque en el momento Que el marido Vaya a denunciar Se va a producir Un quebrantamiento Eso es función Nuestra también Y luego En el apartado Que les El apartado Y que sí que quiero Que tengan ustedes claro Por si Lo pueden hacer O no O informan A las víctimas Los derechos Que tienen Y que pueden exigir Derecho a entender Y ser Entendida será Durante todo el procedimiento No, no Derecho a entender Y a ser atendida Durante todo el procedimiento Incluso antes de interponer La denuncia Atendida por la oficina Les he dicho Puede exigir Que estemos presentes O pedir Los abogados Del turno Y entendida Tiene que Si no habla español Tiene que tener Un intérprete al lado Incluso también Pueden solicitar El intérprete Del lenguaje de signos Derecho a tener Toda la información Desde un principio Aunque no se persone Como acusación particular Derecho a saber Qué medidas de protección Puede solicitar Y el significado Y el alcance De las mismas Derecho a conocer Todas las ayudas A las que pueda acceder Derecho de acompañamiento Durante todo el procedimiento Derecho a servicio De traducción Si quiere traducir Las resoluciones A su lengua Derecho a conocer Los recursos Sobre las resoluciones Que puedan recaer Es decir Si se puede recurrir En apelación En reforma Etcétera Derecho a conocer Las indemnizaciones Que le puedan corresponder Derecho Y eso lo establecerá La juez Al reembolso De gastos judiciales Cuando proceda Derecho a la obtención De una copia De la denuncia Y de todas las resoluciones Que se dictan Derecho de acceso A los servicios De asistencia Derecho Importante A la no confrontación Entre la víctima Y el autor Del delito Derecho a la protección De su intimidad Derecho a la justicia Gratuita Cuando corresponda Les recuerdo Víctima de violencia De género Siempre Víctima de violencia Y desde un principio Víctima de violencia Doméstica Si sus recursos económicos Lo requieren Y siempre después De declarar Y el artículo 28 De la ley 1 Barra 2004 Que posiblemente Ustedes conozcan Y leo Las mujeres víctimas De violencia De género Serán consideradas Colectivos Prioritarios En el acceso A viviendas Protegidas Y residencias Públicas Para mayores En los términos Que determine La legislación Aplicable Y así Lo dejo